Buenas tardes, hoy quiero interpretar para ustedes un arreglo que he hecho para guitarra sobre el tema de amor de la película El Padrino. Compuesto por Nino Rota, un gran compositor italiano, fue una banda sonora al principio muy criticada porque a pesar de que la peli iba sobre la mafia italiana, sobre los crímenes que cometían y las cosas malas que hacían, la banda sonora transmitía nostalgia, amor. E incluso a veces optimismo, pero no se daban cuenta de la genialidad de estas composiciones. Pues simbolizaban una cara al público aparentemente inocente, mientras que por detrás estaban todos los crímenes que estaban tapando debajo de la alfombra, y esa cara oculta de los mafiosos. Este tema de amor, Love Them, aparece en la película relacionado con el amor entre Michael y Apolonia, un amor truncado y también simboliza esa añoranza por volver a una Sicilia en Italia idealizada, por imaginar una vida normal fuera de esos crímenes y por recordar el legado y la herencia de ese padre a su hijo, dentro de la mafia italiana. Espero que os guste mi arreglo para guitarra, he incluido técnicas como los armónicos para crear ese ambiente oscuro lleno de secretos, el trémolo para imitar esa mandolina que le da el fuerte toque italiano a esta banda sonora, a través de las notas repetidas, Entre otras muchas técnicas para guitarra. Si quieres aprender a tocar mis partituras y tablaturas, puedes encontrarlas en mi página web paolalmosin.com Si te ha gustado este vídeo puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame, vamos a hacer una lista en los comentarios de esas películas de la mafia italiana y de gangsters cuando no sepamos qué peli ver y comparte el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo. ¡Ah, la familia! Porque cuando uno de mis amigos se crea enemigos, yo los convierto en mis enemigos. Y así te temen. ¡Ah, la familia! ¡Ah! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!